Música Lomus y Sama Maña, Llandu Llandu Xayangui A Xanga Taparish Bailo Muziki Xayangui Karro Manda Xamusha, Azú Atopichinga Niukalya Kishkawarmi, Soman Soma Bailagi Saludanche, Niukanche Presidente de la Junta Parroquial, William López ¡Eh, eh, eh! Música Lomus y Sama Maña, Llandu Xayangui Dando la vueltita Desde Estudios Carlitos Producciones Sentimiento y Sabor Música Karro Manda Xamusha, Niukalya Kishkawarmi Soma Xoma Bailagi A Xanga Taparish Baila Karro Manda Xamusha, Niukalya Kishkawarmi Soma Xoma Tashongui Soma Xoma Bailagi Música Yandu, Yandu, Yandu Xayangui A Xanga Taparish Baila Soma Bailagi Yandu Música Para Johancito Producciones Allá en Coca ¡Esa! Así nomás Y saludamos Lumosíza mamá, ya no le ando y se yangí Allá en gata pariste Lumosíqui y se yangí Lumosíza mamá, ya no le ando y se yangí Allá en gata pariste Lumosíqui y se yangí En su volumen Uno, uno Choyito te lo dice Lumosíza mamá, ya no le ando y se yangí Allá en gata pariste Lumosíqui y se yangí Carro manda esa mocha A su agua tu pichinga No le ando y se yangí No le ando y se yangí Allá en gata pariste Lumosíqui y se yangí Lumosíqui y se yangí A su agua tu pichinga No le ando y se yangí No le ando y se yangí Allá en gata pariste Lumosíqui y se yangí Carro manda esa mocha A su agua tu pichinga Y se yangí 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 Así nomás Dando la vueltita Carlitos Productions Audio Video Record Saludamos Niucanchi licenciada El carril es Somata que se yangí Guantarilla, Guantarilla Conquistando corazones Suscríbete ¡Gracias!